. 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 campaña del Movimiento al Socialismo. Actualmente 11 personas están en calidad de aprendidas. Bueno, las mismas han sido convirtidas a la FELCC para poder evaluar y procesar toda la información que tenían en cuanto a estos arrestos. De ellos han llegado a terminar, a la FELCC y la Fiscalía, la aprehensión de 11 de estas personas. Los 11 aprendidos serán cautelados e investigados por delitos de asociación delictuosa y daños a la propiedad pública y privada. ¿Quiénes pertenecerían a la Unión Juvenil Cruceñista y a la Huella Camba y Genecherú? Bueno, estas van a ser puestas ante las autoridades competentes para que sean sometidas a las medidas cautelares. El pasado martes, desde las 19 horas hasta las 22, se registraron actos vandálicos de la Unión Juvenil Cruceñista y la Huella Camba. Estos agredieron a policías y civiles. Imágenes captadas revelan la forma agresiva de estas plataformas. Y es por eso que van a ser investigadas en esa instancia. Asimismo, también se ha llegado a captar diferentes informaciones de sus celulares, donde hacían un llamamiento para que puedan obstaculizar este cierre de campaña. Bueno, lo que se tiene ahora es lo que ha sucedido el día de ayer, o sea, se ha identificado a las personas a quienes son protagonistas de este hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!